... Bueno, José Pérez, recién entregando más resoluciones en el ANSES de José C. Paz. Sí, acabamos de entregar 80 nuevas resoluciones, 80 nuevos beneficios o jubilaciones y reconocimientos al trabajo de toda una vida. Así que muy contentos. La verdad que un recibimiento enorme por parte de los jubilados, vos lo viste, es una fiesta. La verdad que las puertas de ANSES se abran después de horario para que nuestros jubilados entren y se diviertan y puedan recibir su jubilación es algo muy grato para todos nosotros. Recién vimos también como los jubilados bailaban, ya cada uno viene, cantan, bailan. Y la verdad que es una forma de expresar su alegría y su agradecimiento a la Presidenta de la Nación. La verdad que hacemos hincapié que esto no podría ser posible si no hay una Presidenta que siempre que toman una decisión la toma a favor de los que menos tienen. Y en este caso, reabriendo la moratoria jubilatoria, fue una gran medida, una medida de justicia para toda esa gente que trabajó toda su vida y no le han hecho los aportes. Hoy pueden ver el logro realizado de un trabajo de toda su vida. Estos operativos los estamos realizando por docenas en los diferentes barrios de José C. Paz. La verdad que la gente lo recibe muy bien, nos abre las puertas de su casa. Los chicos pasan una tarde jugando también alrededor de toda la gente que está trabajando. Y la idea es acercar al ANSES y abrir las puertas del ANSES hacia toda la gente. Y si no pueden llegar, nosotros vamos hasta su vivienda. Donde haya un vecino dispuesto a recibirnos en su casa, nosotros vamos a armar un operativo. ¿Por qué? Porque son tantos los logros de este gobierno, tanto a la igualdad en derechos que ha dado nuestra presidenta, que muchas veces hay mucha gente que no sabe, que no se entera. Nuestra función es llegar a cada uno de los hogares para que cada beneficio que otorga nuestro proyecto político, encabezado por nuestra presidenta y por nuestro director ejecutivo, Diego Gózio, llegue al que le corresponda. Así que es un trabajo cansador, porque la verdad que toda esa gente que está acá está de honor. Son militantes que acompañan, que trabajan fuertemente día a día, esperando un cambio en José C. Paz. Recién tuviste unas palabras como de resaltar las cosas que no se hicieron en el municipio. ¿Cómo va a sacar a la campaña este año? Mirá, a mí cuando me preguntan, digo, si estuviera todo bien, no tendríamos necesidad de presentarnos y acompañaríamos, como siempre acompañamos, hasta esta elección. Yo creo que si vos haces un paneo por los diferentes barrios, en este caso no tenés que ir mucho más lejos, para una esquina o para la otra, te vas a dar cuenta cómo están algunas calles de nuestro municipio. Por eso es que decidimos construir con muchos compañeros algo distinto, con un enfoque en la solidaridad, en el amor hacia el otro, en las ganas de la participación popular, abierto a los jóvenes, abierto a los adultos. Estamos tratando de dar a conocer lo que nosotros queremos para José C. Paz si la gente no elige. Y creo que la gente recibe eso con muy buen ánimo, con muchas ganas de cambiar y de volver a creer. Por sobre todo eso, con muchas ganas de volver a creer. Mirá, el arreglo de las calles, la recolección de residuos, la luminaria, son muchos los temas donde la gente hace hincapié en los centros de salud, en el hospital mercante. Y bueno, precisamente eso es lo que nosotros estamos preparando. Preparamos una plataforma de gobierno con muchos proyectos que creemos que van a permitir el desarrollo de todo José C. Paz. Nosotros queremos un José C. Paz digno para los 400.000 almas que viven en José C. Paz. Y la verdad que es un trabajo muy, muy, muy fuerte el que hay que hacer, muy grande el que hay que hacer, pero con una firme convicción política y volver a poner la política en el lugar que se merece bien arriba para que la política sea la que transforme la vida y la realidad de la gente. Muchas gracias, José. Gracias. 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 Gracias.